Miguel, bienvenido a la red. Bastante difícil el partido del día de hoy, lamentablemente se cae acá en el estadio David Cordón, hechos 1 por 0. Sí, la verdad, complicado. Estábamos haciendo un buen partido, independientemente del sistema que estuviéramos jugando, pero una desconcentración nos costó los tres puntos que para nosotros llevarnos uno de aquí eran como llevarnos tres. Pero todavía hay vida, hay vida y esperanza, como se dice, y vamos a seguir luchando. Fue una desconcentración y unas postrimarías del segundo tiempo, y pues también empezó esa salida de William Zapata con tarjeta al día de hoy. Sí, la verdad no te podré decir si realmente era roja o no, pero lo que sí te puedo decir es que no puede estar pasando esas cosas entre nosotros mismos, independientemente de la ausencia de él ahí dentro del campo, se notó, estábamos todos bien ordenados, bien escalonados. Ya que te quiten un hombre menos ya en las últimas instancias, por muy ordenado que estuvieras, pero psicológicamente sabes de que nosotros mismos nos estamos matando y eso tiene mucho que ver. Bastante colaboración de cada una de las líneas y de igual forma pues ese sacrificio que hacía cada uno de ustedes dentro del terreno de juego pues tenía ese cero por cero clavado ya pues casi hasta el final del partido. Sí, como te digo cada quien, cada compañero está mentalizado en lo que tiene que hacer, sabemos de que si aportamos cada uno lo que sabemos en conjunto, podemos llegar a lograr las cosas que nosotros queremos. Hoy no se nos dio, el esfuerzo lo hicimos, pero como te lo vuelvo a decir, hay todavía muchas jornadas que jugar y así como jugamos hoy creo que la vamos a jugar toda esa muerte y esperamos en Dios de que los resultados se nos vengan a nosotros. Complicado todavía pues se encuentra cerca de la zona del descenso Didier y pues no queda más que trabajar arduamente y pues pensar en poder sacar buenos resultados en la próxima jornada que será también fuera de casa. Sí, aunque no lo creas, pendientemente sabemos de que estamos allá abajo creando el descenso, pero yo pienso todavía de que hay jornadas para hasta poderse meter a clasificar y por lógica si te metes a la clasificación te salvas del descenso. Es lo que yo tengo previsto y lo quiero lograr y es lo que le transmito a mis compañeros de que no nos demos por vencidos, que hay que creerla, que tenemos un plantel con mucha experiencia y jóvenes que quieren trascender y eso creo que nos va a ayudar para lograr el objetivo. Gracias, Didier. Gracias a vos. Gracias.